Tú dices que soy tu reina, ven, demuéstramelo Que yo no creo en palabras, solo creo en hechos Tú dices que soy tu reina, ven, demuéstramelo Que yo no creo en palabras, solo creo en hechos Como una reina, mami, sí, dime qué lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak, lo que tú quieras, baby Como una reina, mami, sí, dime qué lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak, lo que tú quieras Yeah, I live a life that's fooling free now Never have to lie or worry about details Take you to the tide, we can take off in the speed cell Come and catch a ride, we can take off in the speed cell Pero no te quiero si tú no me quieres I treat you better than I treated the other mujeres You can bring your friends, they don't gotta be jealous Come and catch a ride, live life like it's ending I never want you to think, that I'm just with you for one thing You're all that my eyes wanna see, wish we switched lives so that you could see Or maybe switch minds so that you believe Girl, you got my heart so you never have to leave And every time you're back, I'll be reminding Chivalry ain't that, I'll treat you like a queen Como una reina, mami, sí Dime que lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak Lo que tú quieras, baby Como una reina, mami, sí Dime que lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak Que ya no creo en palabras, muestra con acciones No me hables de marca, pa' que me emociones Pa' enamorarme tienes que darme razones Porque no conozco tus intenciones ¿Quién eres? Lo que en verdad tú quieres Si tú juegas con mujeres O solo buscas placeres Si yo soy tu reina, ven y muéstramelo Ya no estoy pa' caer en tu juego No de mucho te digo hasta luego No importa lo que diga, no sé Que ya no creo en palabras, muestra con acciones No me hables de marca, pa' que me emociones Pa' enamorarme tienes que darme razones Porque no conozco tus intenciones ¿Quién eres? Lo que en verdad tú quieres Si tú juegas con mujeres O solo buscas placeres Como una reina, mami, sí Dime qué lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak Lo que tú quieras, baby Como una reina, mami, sí Dime qué lenguaje, I can't switch Even with our bodies, we can't speak Uh Uh Gracias por ver el video.